Instituto Educacional, Luis Federico Liluar, Tupac Amarú y Pablo Albarracín, San Miguel. Buenas noches, esto es lo que pasa en Moreno. Y lo que pasa en Moreno es difícil de explicar teniendo en cuenta todo el cuidado que se le iba a poner a la salud. Lo que ha pasado hoy, no solo en Moreno, en todo el Gran Buenos Aires y en muchas partes del país, pero fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, que es el punto más débil a lo mejor de la Argentina. Es este descuido, o qué pasó, algo que se viene previendo desde la semana pasada, ya el viernes cuando empezaron a ir todos los jubilados al banco, no se pudo prever esto. Y hoy era terrible lo que era el centro de Moreno. La cantidad de gente en paz, tranquilo, había gente que ayudaba. Uno puede ver el lado positivo, pero el lado que hay que tener cuidado. ¿Qué pasó? No se sabía que los jubilados viven con su dinero en la mano, que no manejan las tarjetas de débito ni de crédito, que ellos necesitan el dinero para ir a la verdulería, a la panadería, a la carnicería, que no les cobra con tarjeta de débito, que necesitan el dinero. Yo no escuché diputadas y un montón de gente que siempre habla y ha ganado plata y han logrado lugares importantes de poder, hablando de los jubilados en esto, han estado ausentes. Hoy ha sido un día terrible, esperemos que las consecuencias de esto no sean catastróficas, pero se camina por la cornisa por imprevisión, por no organizar esto. Ahora, a la tarde se organiza un cronograma, va, desde el mediodía que se supo que iban a abrir sábado y domingo, hasta recién se está organizando el cronograma, inclusive el horario, el horario de atención de los bancos, que lo tenemos. Eso es lo esencial de lo que está pasando en este momento en Moreno. Ahora vamos a ver los datos, como dábamos todos los días, de las muertes y la cantidad de infectados. Pero me preocupa mucho, nos preocupa, lo que está ocurriendo en la calle. Después de cuidarnos tantos todos en una cuarentena, un día caen todos en un mismo lugar, en un hacinamiento impresionante, que fue miles y miles de personas en 6 o 7 cuadras en el centro de Moreno. La verdad que increíble. Vamos a ver cómo es el cronograma de pagos que va a haber para jubilados. Las nuevas medidas de cobro de jubilados. Primero que es, esta medida es de recién, de 10 a 17. El horario de apertura es el horario de siempre, de 10 a 17. Sábado 4, es decir, este sábado, 0 y 1. Los DNI terminados en 0 y 1. El domingo 5, 2 y 3. Lunes 6, 4 y 5. Marte 7, 6, 7, 8 y 9. Esto es para los jubilados. Decimos, este es el nuevo cronograma. Nuevas medidas de cobro para jubilados, de 10 a 17 horas, con DNI terminado. Esto es para jubilaciones y pensiones no contributivas. La que vamos a leer ahora, la de esta placa verde, son las no contributivas, perdón, menores de 17.859 pesos. Lunes 6 de abril, los DNI terminados en 4 y 5. Martes 7, 6, 7, 8 y 9. Miércoles 8, los terminados en 0. Volvemos a repetir, estos son los jubilados y pensionados no contributivos menores a 17.859 pesos. Estos son los dos cronogramas que va a haber de cobro de los jubilados. Ahora, por no haber hecho las cosas en la semana, ahora lo van a hacer sábado y domingo y teniendo la Semana Santa encima. Bueno, esto es lo que sucede. Disculpen, por ahí puedo parecer enojado, pero la verdad que enoja. Y bueno, uno trata de comunicar un poco lo que ocurre realmente. Porque cuando anduvimos trabajando hoy, que los jubilados se nos acerquen y nos preguntan a usted le parece y no, y las quejas de la gente son muy grandes. Muy por lo bajo, muy tranquila. La gente estuvo muy tranquila, pero la queja está. Y me genera dudas también esto. ¿Por qué? Porque si no se pudo organizar esto, ¿cómo se está organizando el tema de los respiradores y todo lo que hay que comprar y todo lo que hay que fabricar en este momento? Me genera dudas. Me genera dudas. Ojalá que se estén haciendo las cosas bien. Los números, lo que decíamos, la cantidad de infectados hoy, 3 de abril, son 88 nuevos a nivel nacional, 1.353 en total. Esto también lo dan mucho los medios nacionales. Así que vamos a ir específicamente a Moreno, que es nuestro distrito. Hoy hay 136 notificaciones, de las cuales 28 son los confirmados, 34 los casos que están, digamos, se los dice sospechoso, que todavía no está el reactivo, me imagino, que todavía no se sabe si están infectados o no. Esos son 34. Y 74 ya han sido descartados. Esa es la situación de hoy en nuestra localidad de Moreno. Veremos, veremos cómo sigue esto. Volvemos a reiterar, me preocupa mucho la situación de la gente en la calle. Tanto que nos cuidamos para no infectarnos y para que no se infecten, e infecten principalmente la población de riesgo, hoy se la expuso totalmente en la calle. Ojalá que esto pueda cambiar y nos organicemos mejor. Desde el Estado haya gente pensante y pensando en los jubilados. Y una anécdota voy a... Hoy me contaba un amigo de San Miguel, que les llegó en la época de elección a cada jubilado la boleta y con el nombre y conocían todos los datos para votar. Cómo no se tuvo la previsión, así como se tenía para votar, de a esta gente, así como se les llegaba el sobre, llegar el horario, el día de ir a cobrar o directamente que venga un camión y se los pague. Había que cuidar a los jubilados, creo yo. Estas cosas son las que pasan y estas son las cosas que enojan. Gracias por continuar en Canal 6. Esperemos mejorar y tener mejores noticias para el día de mañana. Buenas noches. Vení a Forcam y obtené tu cero kilómetro. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno.